Este es un tipo de eventos ya casi cotidiano que realizo como presidente en diversas modalidades entregando o devolviendo tierras al campesinado de Colombia, fundamentalmente al campesinado Caribe, de la llanura, del Magdalena Medio. A mí me recongogizia el corazón, pero indudablemente aquí estamos simplemente registrando unas páginas tristes de la historia de Colombia que llenamos de alegría al hacer justicia. Hacer justicia no es sino devolver el derecho, devolver la tierra que se robaron. Un padre, no me acuerdo si fue usted, padre, que me lo encontré por allá cruzando el río Magdalena hacia Magangue, creo que íbamos en el ferry, íbamos. Ahí hubo una señora que hablaba así como esas de, yo soy tu tormento. Y nos encontramos con el padre sentados en el ferry y él me comentó de este caso. Yo iba en una campaña, candidato, no me acuerdo si la presidencia o qué, y no se me ha olvidado. Aquí el, pues, el tema indudablemente cobró fuerza internacional, cobró, se volvió simbólico, se volvió un signo, un significado de una lucha del campesinado colombiano por la tierra. A veces hay que explicar, no saben ustedes, la impotencia que me da cuando encuentro congresistas de Chapinero, Bogotá, que deberían incluso por su educación conocer de estos temas bien y utilizar el derecho que les dio el pueblo de representarnos en el Congreso de la República, como ordena la Constitución en beneficio del interés general. Pero aún así, sin que tengan mucho que ver ni con las masacres, ni con la muerte que ha existido en estas regiones, se atreven a dar un paso, un favor de la gente humilde, y al contrario, se llenan de excusas para mantener el régimen de injusticia que desde hace siglos tenemos aquí. Porque es que esta tierra no le pertenecía a nadie más que los indígenas que pobraban esta región. ¿Quién más era propietario? Si este continente simplemente había desarrollado sus propias culturas y civilizaciones sin la anuencia y sin siquiera la comprensión de quienes vivían en España o en otros lugares del planeta. ¿De dónde surge la propiedad de la tierra? De los conquistadores, nadie más. No hay otro hecho fundatriz de la propiedad privada de la tierra en Colombia que una conquista salvaje, que un genocidio lleno de sangre, que la violación de muchísimas mujeres, que la destrucción de culturas y de saberes y sabidurías que en aquel entonces ya se habían construido, no es más sino un despojo lo que hubo en los territorios que hoy llamamos Colombia. Y de ahí comienza la injusticia. Porque a quienes habitaban legítima y genuinamente el territorio, quienes caminaban por aquí libres, quizás, cazando iguanas, como dice la canción, seguro que navegando el Magdalena aguas abajo hasta el mar y más allá, quizás llegaban a las islas grandes del Caribe o el río arriba, llegaban a traficar sal, no hubo otra cosa. Tejidos de algodón, quizás, con los indígenas que poblaban las altas montañas, allá donde hoy está Bogotá, despojados todos, fueron convertidos en ciervos de la tierra, en peones, y peor aún, trajeron gente de otros continentes, de otros colores de su piel, y los transformaron en esclavos. A los dueños de esta tierra, los volvieron ciervos, y en cambio los despojadores se convirtieron en patrones, en dueños del poder. La independencia no quitó esa realidad injusta. Peor aún, la República de Colombia, lo que construyó fue un Estado que en lugar de colocarse al lado de la justicia, al lado de quien era siervo sin tierra en ese momento, cuando había tenido la tierra, un digno heredero de la oligarquía colombiana escribió esos libros, esas denuncias de cómo el siervo quedaba sin tierra cuando era el legítimo propietario colectivo de la tierra, hasta que terminamos en estos años donde ya se desencadenó la maquinaria de la muerte, un paramilitarismo que no es de unos sujetos simplemente aislados, que de manera terrorífica se dedicaron a despojar las tierras del campesinado, eso es carreta, los despojadores son la mafia de Colombia aliada a la política y al Estado de Colombia. Esa es la realidad, que no se quiere reconocer porque les da vergüenza, o peor aún, porque quieren seguir despojando. Colombia se fue quedando en una mentalidad feudal que cree que el poder es la tierra, que es simplemente tenerla sin cultivarla, Colombia se fue quedando en el atraso económico y se fue convirtiendo en una de las sociedades más desiguales de la tierra, como si eso enorgulleciera a quienes han gobernado este país y la asumieron en un lago de sangre en uno de los países más violentos del planeta. ¿Qué orgullo presentar un balance así? Yo le diría a quienes han gobernado a Colombia vivos o muertos, ¿de qué se ríen y de qué se enorgullecen de construir la sociedad más desigual de la tierra? ¿De haberlo hecho a partir de asesinar su propio pueblo radical nos dicen? Pero estas tierras, estos árboles, las quebradas, las aguas que fluyen por acá son testigos de que mis palabras son ciertas, de que los asesinos, los que mataron a Tafur y a miles y a miles más en el Caribe colombiano y en toda Colombia, que esos asesinos no actuaron solos, sino que actuaron con ayuda del Estado, no de unos políticos dentro del Estado, sino del Estado colombiano. El Estado colombiano se convirtió institucionalmente, en el aliado de los despojadores y en el aliado de los asesinos. Por eso no están en las cárceles, por eso aún siguen siendo senadores, por eso aún aspiran a ser presidentes, por eso mantienen el poder real, por eso conquistan el corazón triste de algunos congresistas, incluso nacidos en Chapinero o de algunos magistrados, para que se siga manteniendo el orden de la injusticia, cuando la Constitución del 91 lo que creó fue el orden de la justicia. No hay orden de la injusticia, contra ello cualquiera se revela. el único orden posible en una sociedad y nuestro escudo dice libertad y orden y el pensamiento y la acción conservadora de Colombia se junta a la idea de orden, mientras el pensamiento liberal y progresista de Colombia se junta a la idea de libertad. Por eso estos dos nombres están en un escudo que ya no existe porque ni tenemos el cóndor, ni tenemos la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá que hace parte del escudo nacional. En ese escudo fantasmagórico que debería ya ser cambiado por una realidad actual y no la del pasado, en ese espectro de escudo asoman en las cintas debajo del cóndor la palabra libertad y orden y yo me pregunto, ¿cuál orden? ¿El orden de la injusticia? ¿El orden que genera la muerte? ¿Esa palabra ordenada del terror? ¿O el orden de la convivencia, de la solidaridad? ¿El orden que genera la justicia? Justicia no es solamente un aparato institucional con unas cortes, unos magistrados obedeciendo y ejecutando en el caso del gobierno lo que ordena un Congreso de la República. Un Congreso de la República no puede ordenar la muerte en Colombia. Un poder ejecutor no puede ejecutar esa muerte. Aquí la policía, ni el ejército, ni los agentes secretos pueden ayudar a los asesinos. Les está prohibido por la Constitución de Colombia y por el actual presidente de la República. Pero tampoco el poder judicial puede perpetuar la injusticia en Colombia. Eso es un contrasentido. Si un Congreso de Colombia, un gobierno de Colombia y un poder judicial de Colombia perpetúan la injusticia lo único que van a hacer estallar es la violencia. El escudo en cierta forma tiene razón a pesar de que muchos de sus símbolos ya no estén a nuestro lado en nuestra historia actual. Libertad y orden solo son posibles si hay justicia y la paz solo es posible si hay justicia y la justicia no son solo los jueces sino es la existencia misma de la sociedad en un reino de justicia. Aquí venimos a hacer justicia, por tanto a devolver la tierra. A eso vinimos. Un gobierno que devuelve la tierra y que tiene que hacerlo masivamente Lilia tiene que hacerlo masivamente porque un acto aquí es puntual ¿Sí? Cien, cincuenta y dos campesinos o familias pero es que son centenares de miles son millones de personas es que tenemos que acelerar el paso es que toca apurar es que toca trabajar veinticuatro horas es que cada vez que nos ponen un obstáculo y habría que preguntarse ¿Quién quiere obstaculizar el que se haga justicia en Colombia devolviéndole la tierra al campesinado? Cada vez que pasa eso entonces tenemos que acelerar más correr más ser más radicales porque el que es radical en la justicia no se está equivocando se equivoca el que es radical en la injusticia porque se llena de sangre en sus manos su conciencia cuando sea viejo cuando esté en el último segundo antes de la muerte le ocasionará un enorme dolor el no haber participado con sus congéneres de una construcción pacífica y justa de la sociedad colombiana ser injusto es lo peor que puede haber en la existencia humana este gobierno no puede ser injusto nadie que participe en este gobierno puede ser injusto nuestra obligación es la justicia y a eso hemos venido por eso la orden que el presidente de la república le da aquí a la fuerza pública sean fuerzas militares sea policía nacional es cuidar al campesinado porque este campesino esta campesina escúchenme bien son como su padre y son como su madre raíces ancestros de su propia existencia aquí no puede haber coalición posible con los asesinos a los asesinos los podemos perdonar claro que sí y alguien más tiene más autoridad que yo para ello pero perdonarlos arrepentidos de lo que hicieron perdonarlos constructores de una nueva posibilidad de una nueva justicia y no de la perpetuación de la injusticia aquí todo miembro del gobierno uniformado o no tiene la obligación de servirle al campesinado y punto el campesinado en Colombia obviamente cumple una función social y es transformar la tierra en alimento que es lo mismo que transformar la tierra en vida ustedes son fuerza de la vida y por tanto son nuestro aliado fundamental este es un gobierno para el campesinado no es un gobierno de terratenientes no es un gobierno de despojadores no es un gobierno de masacradores por tanto actos de justicia yo le pido desde aquí porque conocí estas tierras caminé cerca de la gloria y dormí cerca de la gloria semanas enteras caminé las haciendas de un señor que se llamaba o se llama porque se escapó Carlos Arturo Marulanda la hacienda Bellacruz allí su hermano mató más de 40 campesinos y quemó los caceríos yo le digo a la justicia de Colombia donde está Carlos Arturo Marulanda el flamante embajador de Colombia ante la unión europea en diversos gobiernos de este siglo y más aún preguntaría porque no me interesa la persecución de las personas donde está la hacienda Bellacruz porque si ahí se regó la sangre campesina por decenas de personas ¿por qué razón la hacienda Bellacruz no le pertenece al campesinado? ¿por qué magistrados han intentado una y otra vez impedir que la hacienda Bellacruz le pertenezca a las familias de quienes asesinaron de quienes despojaron y aún mantiene la idea de que esa hacienda es de los despojadores yo le pido a la ministra de agricultura y al director de la ANT que a través de todos los medios de comunicación posibles en el mundo se pueda saber qué es lo que está pasando con la hacienda Bellacruz ¿por qué está sucediendo lo mismo que la hacienda Las Pavas? ¿en dónde está la justicia? pregunto yo la justicia es ponerse al lado del asesino o la justicia es ponerse al lado de las víctimas ¿por qué razón aquí estamos entregando mil quinientas hectáreas y no tres mil que es lo que tiene la hacienda? ¿por qué razón sólo podemos entregarle títulos a cincuenta y dos y no al conjunto de la comunidad? ¿cuáles son las razones reales que no permiten devolverle al campesinado su derecho porque el estado no está al servicio del pueblo como ordena la constitución y sigue estando al servicio y cómplice de quienes llenaron esta región de sangre que me va a costar que como que el presidente de la república cuestiona otras ramas del poder público no soy yo es la vida no puede ser que pasen dos décadas y los asesinos sigan con sus vacas pastando en los lugares donde mataron a las personas no es posible así no construimos una nación así no construimos justicia así no construimos paz yo quiero que Colombia esté en paz y quiero que en Colombia la tierra esté en manos del campesinado y quiero que la juventud colombiana pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana en una universidad pública y quiero que aquí sea posible vivir que la gente no tenga que estar pensando cómo se mete en un barco en una lancha o atravesar una selva para huir de este país tan hermoso para ir detrás de los gringos a tal sueño que de sueño no tiene nada porque termina siendo una vida tremendamente aburridora no hay que irse de este país hay que luchar por este país no hay lugar y me disculpan los estadounidenses más lindo en Estados Unidos o en el Canadá o en la Europa que los lugares de nuestra tierra colombiana solo que esos lugares de nuestra tierra colombiana se los apropian a la fuerza y eso es lo que no es posible este gobierno debe liberar la tierra de Colombia para su propio pueblo por eso padre aquí le cumplo la promesa de aquel día en que en el ferry íbamos atravesando allí con algunas personas hacia Magangue yo creo que usted venía hacia acá porque quería venir a este lugar a través del río Magdalena que es la única manera como se llega el gobierno de Colombia tiene que ver como esta región se dignifica completamente como ese salón que está abandonado no sé cuántos años se hace nueve años ¿cuál es el problema para terminar un salón de estudios? ¿cuál es el problema para que un colegio técnico agropecuario no tenga el cena y se convierta en un centro del saber campesino? ¿cuál es la razón por la cual no puede haber un acueducto o no puede haber una vía decente? es simplemente porque el estado está en las regiones donde vive la clase pudiente y no está donde vive la gente que no es pudiente eso es todo así que aquí tendrá que venir usted Felipe ministra incluso yo creo que deberíamos hacer un gabinete de gobierno porque hace tiempo no hacemos uno para hacer un balance de qué ha hecho el gobierno en el sur de Bolívar esto es una tierra de disputa del clan del golfo con el ELN o es una tierra en donde es el pueblo el que se vuelve señor y amo de su tierra ¿cuál la alternativa? ¿quién es el dueño del sur de Bolívar? ¿quién anda armado o el pueblo? si este gobierno es del cambio el sur de Bolívar tiene que ser del pueblo y eso implica que el estado se coloca al servicio de la solución de sus necesidades pero eso implica también que cuida la población que está en el sur de Bolívar la policía tiene un organismo que se llama policía de paz coronel que estaba por aquí el general creo debe pues obviamente en coordinación con el director general de la policía organizar la fuerza policial por la paz que vamos a introducir de manera masiva en el sur de Bolívar para que quede al servicio de la población campesina del sur la proteja y permita que sus derechos y libertades puedan ser es decir que aquí las cintas de la libertad y el orden justo puedan ser sería bonito que nuestra congresista de Cartagena de San Basilio de Palenque donde tenemos que ir ahora le va a pedir una cosa congresista y esas cosas que le aburre a la prensa que yo diga presenta un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia y ahí artículo uno el escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor uno que dice libertad y otro que dice orden justo para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia gracias muy amables por haberme escuchado la próxima vez podamos ver el campo cultivado de arroz de maíz de yuca ya veremos gracias muy amable alcalde como está usted Beto